Ahora Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Si bien mal Me porté yo contigo Qué dolor Qué martillo Otro amor En tu nido Qué dolor Qué martillo Otro amor En tu nido Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Te extraño amor Te extraño Te extraño Ay mi amor Estás en mi corazón Y cantos Ay Dios Mi vida Como me duele Saber que brillas por mis ojos Y ahora Sé que te importo poco Y ahora Tú te mueres Por otro Lo que sí Tengo claro Es que siento Siento celos Que me hacen sentir loco Qué dolor Qué martillo Otro amor En tu nido Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Te extraño Te extraño Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Número Te extraño Te extraño Te extraño Gracias.